El Baúl de Pesqueira Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia sonora Buenas tardes radioescuchas, sean bienvenidos a otra emisión de su programa El Baúl de Pesqueira Los acompaña su compañera Alejandra Naranjo Hablaremos sobre la violencia hacia las mujeres y niñas y la mujer indígena Ágora es una sección abierta al debate, análisis, opiniones, discusión, comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia Te invitamos a formar parte del Ágora El día de hoy nos acompaña la maestra Lucia García y la maestra Guadalupe Soltero Gracias por aceptar esta mesa de diálogo El tema de hoy consiste en hablar sobre la violencia hacia las mujeres Y partiría preguntándole a la maestra Lupita ¿Cuáles son las causas de la violencia hacia las mujeres y niñas? Pues sobre todo tiene que ver con una formación, un control, un poder Sobre ahora sí que la diferencia entre los géneros Que no es la lucha entre hombres y mujeres Sino es históricamente que se ha adjudicado un poder hacia los hombres Tiene que ver con el sistema en el que hemos estado durante mucho tiempo Y que tiene que ver también con el patriarcado Y que esa violencia pues se refleja en muchos aspectos de la vida cotidiana Y que también empieza en casa con la educación Pues muchas veces se transmite de generación en generación lo que se ve O lo que se transmite en los medios de comunicación Entonces se va aprendiendo, se va aprendiendo la violencia Y lo más preocupante es que por ejemplo con las niñas Pues la violencia principal es con gente conocida Gente que ellas conocen, que asumen, que las van a proteger, que las van a cuidar Y sin embargo pues son violentadas por primos, hermanos, padres Y eso se manifiesta pues a nivel mundial No nomás es aquí Pero sí tiene que ver con una relación de poder Bueno, en el caso de la maestra Lucía Usted está estudiando a la mujer indígena La pregunta sería ¿Cómo se observa a través de la historia La marginación hacia la mujer indígena? Bueno, un poco en tono a lo que comenta Lupita En el sentido de Es cierto, nosotros reproducimos a través de la educación Este tipo de acciones Mujeres y hombres Pero yo también creo que a pesar de reproducir Y si seguimos a Bordeaux Como clase social reproducimos Nuestros comportamientos Y los mantenemos Creo que también hay formas para resistir Hay formas en las que las mujeres Tienen también poder Pero un poder que no está Un poder más oculto O sea, formas de resistir Ante esa dominación Podemos decir, ante esa dominación Entonces, ¿yo por qué estudiar a la mujer yaqui? Pues, de inicio yo comencé con un estudio Acerca de los yaquis Un estudio histórico Destacando estas formas de resistir Por eso te digo Estas formas diferenciadas Que no vienen de un poder desde arriba Pero que existen Que están ahí Comencé con los indígenas Por ser un grupo Históricamente Marginado A lo mejor de la historia Como darle voz A los sin voz Y comencé Y comencé por esa temática En ese sentido Para saber Qué tipo de participación Ellos tienen Política En un siglo En el siglo XIX Un siglo que parece Como muy caótico Y que siempre están representados Siempre se mencionan En los documentos Yo comencé Partí de esa inquietud Estudié a los indígenas En el XIX Las formas de participar Esta cuestión que te comento Sobre las formas ocultas De resistir La subalternidad Por ese sentido Pero me di cuenta Que al interior Al interior de los indígenas También hay otras formas De dominación Hacia el género femenino Hacia la mujer especialmente Y que nosotros los historiadores También a veces Ocultamos O no lo hacemos visible No lo vemos Y que la mujer También representa Un papel muy importante Para resistir Dentro del grupo indígena Y no solo eso Sino que la mujer Educa para resistir En el caso de los yaquis Y eso está documentado A través de Mucha bibliografía Evelyn Judehart Descata a Troncoso Diciendo que cuando En el momento De que son Llevados a Yucatán En el porfiriato Lo que les preocupaba Bastante Era que las mujeres Y los niños Fueran llevados Porque querían Desintegrar Al grupo Y por ahí Hay una frase En donde decía Las mujeres Son las que Las que educan A los niños Para resistir Para el odio Al llori Por eso Eso me fue llevando Desde estudiar Históricamente A los indígenas Hasta irme Hacia las mujeres Que creo que También es un Pues una temática Que ha sido abordada Pero necesita todavía Más estudios Para la maestra Lupita ¿Qué consecuencias Conllevan esa violencia? Pues sobre todo Tiene que ver con Inicial Bueno Con la baja Autoestima Las mujeres Pues Empiezan a tener Problemas También O las niñas También con Diferenciar A veces Lo bueno Y lo malo Si se merece O no se merece Ser tratado Con violencia Hay un cuestionamiento A veces se asume O se normaliza La violencia Se acepta De alguna manera La violencia Pero hay rompimientos Hay coyunturas En ese proceso De violencia A veces La mujer se da cuenta Y puede cambiar Su relación Con el otro Transformar Su relación Con el otro Y buscar ayuda O este Pues también Hacer denuncias Las Bueno Hay casos De niñas Que han Hecho videos Para denunciar Al violentador Que a veces Son sus familiares Pues no Sus padres Y creo que Ha ido cambiando También Esas formas De resistir Como decía La maestra Lucía Pero Que a veces Es un proceso Difícil Lo vemos Pues con Estos asesinatos Que nos han llegado Al corazón Y a nuestra Forma de relacionarnos Y que nos cuestionan Y quisiéramos Hacer más cosas Para que cambiaran Pero bueno Es un proceso Hay que aceptar Que es un proceso Aunque nos duela Y que tenemos Que buscar Otras maneras Porque también También se buscan Las políticas Públicas Que se Vayan más Hacia esa Transformación A ese cambio Pero es un proceso Lento Es un proceso Lento Que ha costado También muchas Vidas Y pues muchas Mujeres Violentadas Yo creo que Todas tenemos Historias De violencia De alguna manera Con amistades Con hermanos Con padres Con familiares O con conocidos O amigos O igual En el noviazgo Porque ahora Hay estudios Sobre eso Cómo se violenta La mujer En el noviazgo Y a veces Se acepta Porque Ay pues es que Me quiere Por los celos Que nos han Acostumbrado a eso Que si te celan Es que te quieren Y pues no O sea no No es verdad De que Ahora la celotipia Pues está penalizada Y que bueno Que se empiecen A cambiar las cosas Le digo Es un proceso Lento Pero hay Pequeños avances O avances Proporcionalmente Hablando Esta pregunta Es para la maestra Lucía Ahorita hablaba Sobre que las mujeres Indígenas Resisten La pregunta sería ¿Cuáles son Estas formas En que la mujer Indígena Resiste la violencia? Bueno Pues en el En el mismo sentido Que Que comenta Lupita Pensar en En los tipos De violencia A los que Estamos expuestos Y una de ellas Es la La violencia Simbólica Esa violencia Que pasa Desapercibida Como dice Que aceptamos Que son conductas Que como ya las Vemos desde que Nacemos En casa En el trabajo En todos lados Pues las aceptamos Las hacemos De nosotros Y no Pues no Observamos Como dice la maestra No somos conscientes Del nivel de violencia Que ejercen Sobre las mujeres Entonces Bueno En el caso De las Mujeres Del yaqui Esto que comenta La maestra De visibilizar ¿No? Hacer visible Aquello Que nosotros Lo tomamos Como Como algo Que debe de ser ¿No? Como un hábitus ¿No? Lo tomamos como algo Que hemos aprendido Yo considero Que hay Que hay personas Que ya llevan La batuta En esto ¿No? Llevan La palabra ¿No? Y por eso A mí me interesa Estudiar liderazgos ¿No? Creo que Que los líderes ¿No? Pues hay muchos tipos De líderes Y hay muchos tipos De formas De ejercer el poder Pero los líderes Son Son Un punto importante Porque representan A lo mejor No obviamente No a todo el grupo Oyaqui, toda la etnia Pero representan A agrupaciones ¿No? Representan A personas Se les da voz Se les escucha Algunos de ellos Tienen legitimidad Algunos de ellos Tienen cargos ¿No? Creo que los líderes Pueden ser Una 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 Es por eso Que 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 yo Estudio ¿No? Estas Estas Al menos Hasta ahora A los liderazgos ¿No? Y en eso me centro Y por ejemplo En Con los yaquis ¿Hay líderes mujeres? ¿O? Sí ¿Sí hay líderes? Bueno Históricamente He estudiado Obviamente Los que nos aparecen En los documentos Pues son los hombres ¿No? Son los que tienen cargos Son los capitanes Generales Y estos cargos Luego hacen Una Pues una formación De De Autoridad O sea No solamente son por poder Por un cargo Sino por autoridad ¿No? Se han ganado A sus seguidores En el caso de las mujeres Históricamente Aparecen poco ¿No? Pero sí Sí se habla De Por ejemplo De las esposas De los capitanes Generales Y se mencionan En la documentación Actualmente Hay líderes Hay una asociación Muy importante Feminista Hamut Bo En el Yaqui Hay personas Como Anabella Carlón Por ejemplo Que son Pues Algunas de ellas Son inclusive Profesionistas ¿No? Abogadas Que hacen Asociaciones Para Para la mujer Para el apoyo De la mujer Y no solo eso O sea Se abordan Cuestiones políticas Ya han sido Inclusive Perseguidas ¿No? Entonces Creo que Hay muchas líderes Como te digo Un liderazgo Pues se puede ejercer En muchos sentidos O sea Puede ser Por tener una posición Política Puede ser Por la legitimidad Que es el El más importante Pero sí creo Que existen Y que son posibles De estudiar Ok Para la maestra Lupita Existen datos fiables Existen datos fiables Sobre la prevalencia De la violencia Pues yo creo Que Eso es lo que tenemos ¿No? Porque hay datos Que Bueno Más bien Hay denuncias Que no No se hacen ¿No? Más bien No va la La mujer a denunciar O sea Porque acepta ¿No? Esa violencia Lo que tenemos Es lo que se ha documentado Lo que se ha registrado En cada uno De los espacios Por ejemplo Las ONG O el mismo Las mismas ministerios públicos ¿No? De ahí se saca Esa información Entonces tenemos Que partir De que lo que está ahí Pues es lo que tenemos ¿No? Puede ser Incompleto Sí Porque A veces no se denuncia No quiere decir Que no haya violencia Si no se denuncia Pero lo que tenemos Es eso Y ha ido cambiando Porque De eso Que ahora se tipifique Como por ejemplo Feminicidio Que antes no se hacía ¿No? En los casos Estos juzgados Pues ya Ese es un avance Ya cambia ¿No? La forma de hacer el registro Porque antes Pues eran homicidios Y Y ahora Pues ya Ya hay un cambio Y además La penalización Es diferente Y aquí quiero aclarar Que Que no es la lucha ¿No? Los hombres Contra las mujeres Porque tiene que ver Porque recibí hace poco Un mensaje ¿No? Y decía Es que matan más A los hombres ¿No? Porque las mujeres Quieren apropiarse O nos quieren cambiar Las leyes Este Si les favorecen ¿No? Y no se trata de eso Sino simplemente Que Los asesinatos Lo que está registrado Pues hay que ver Las causas Me refiero Por qué se asesinó A este Y las mujeres Pues por qué Se asesinan A las mujeres Entonces por ser mujeres Y la forma En que se asesinan Las mujeres ¿No? En este caso O sea No es así De que le dio Un balazo No O sea La cuchilló 45 veces Y luego La debolló O le quitó La piel ¿No? De la De la cara O este O la violó La violó Y luego ¿No? Le dio Quien sea Cuántas cuchilladas Y la La horcó Y no Entonces es En los casos Son extremos Así Ahora ya ve uno Pues que si Las hieleras Que si las bolsas ¿No? Con partes de cuerpos Pero yo creo Que tenemos Que analizar Caso Por caso A veces ¿No? Si estamos acá En Sonora O en Hermosillo Pues hay que ver Qué sucede ¿No? Los casos Estos de asesinato Y en el En el mismo Sentido Esta idea De la Igualdad ¿No? La equidad Que puede ser A veces No Pues no 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 vista Como se debería Ver ¿No? O sea Si nosotros Ponemos en igualdad A dos personas Que entre ellas Hay mucha desigualdad Pues tiende a subir De la misma forma Desigual ¿No? Entonces si nosotros Nos comparamos O hacemos Continuas comparaciones Bueno si Matan más a los hombres Porque Feminicidio Bueno históricamente Las mujeres Han vivido Situaciones de desigualdad Que es necesario Acatarlas Con políticas Públicas ¿No? Con Con legislaciones Especiales ¿No? Yo creo que en eso También radica La equidad En ver las diferencias Históricas De cada De cada Género ¿No? Y en ese sentido Proponer Políticas Favorables Para ambos ¿No? Y no en continua Igualdad O comparación ¿No? Sino como dice La maestra Viendo estos casos Viendo estos casos Estos casos Particulares Y claro Dotando de 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 Algo especial Aquellos que siempre Han estado Marginados Dominados ¿No? Yo creo que si Si podemos ver Esas cuestiones Podríamos ya Quitarnos este Conflicto ¿No? Entre la Continua Comparación Si quieres Igualdad Pues órale Haz lo mismo Que yo ¿No? Y es como Que muy fácil ¿No? Claro Pero si tú Pones a una mujer Y un hombre Han vivido Historias muy Diferentes ¿No? Como para Ponerlos en la Misma balanza Y decir Así tienen que ser ¿No? Yo creo que Que ahí Podríamos Ser un poquito Más Críticos ¿No? Con ese Con ese Pensamiento En el caso De las Naciones Unidas Están Actualmente Están haciendo Algo para Erradicar esta Violencia Claro Desde allá Se han Emitido Muchos decretos Y leyes ¿No? Para proteger A la mujer A las niñas Pero depende Pues de cada País Depende de cada Estado De los gobiernos Que están ¿No? Y además Pues los Los pobladores De cada Lugar Y como Acatamos ¿No? Esos decretos O esa Legislación Porque si se han Cambiado ¿No? Las constituciones Y las leyes Que nos rigen Pero no es suficiente ¿No? Aunque ellos Se preocupan Pues hacen Asambleas Y emiten ¿No? Decretos Y Y si Pues es una Preocupación ¿No? De esas Organizaciones Bueno de esa Organización Pues de que haya Una mejor Condiciones Para la mujer ¿No? Que viva Sin violencia Pero pues todavía Falta mucho ¿No? Ahí están Las legislaciones Están los decretos Pero están en papel A veces ¿No? No se llevan a cabo No se aterrizan O se aterrizan A modo Entonces yo creo Que nosotras También tenemos Que ser Como vigilantes Y estar ¿No? En constante Pues Ahora sí Que participar Ya digo Se hacen muchas Marchas Se hacen Pronunciamientos Las mujeres Pues también En el arte En muchos lados Se manifiesta O nos manifestamos Pero como digo No es suficiente Al aterrizar Las legislaciones A veces es complicado Porque uno va Al ministerio público A denunciar Y pues ahí Hay problemas ¿No? De que No hay Con perspectiva De género A veces Las abogadas O los abogados Que te atienden Y entonces Se pierde tiempo Ahí no estar esperando Para hacer la denuncia Entonces dicen No pues si nadie Me va a hacer caso O el médico Que te atiende ¿No? Si fuiste Violada Pues Aunque está Esa legislación A veces se desconoce Que existen Y como debes De ser tratado En los ministerios públicos En el médico Con el médico legista Las mismas instituciones En los trabajos Porque Pues No se lee A veces ¿No? Y no No nos damos cuenta O no nos queremos dar cuenta Que ahí están Y que Si nosotros las aplicáramos Creo que viviríamos De una manera Más equitativa No igualitaria Equitativa Que de eso hablaba la maestra ¿No? La equidad es diferente ¿No? Porque hay un En Facebook Circula uno ¿No? De unos banquitos Que están Entonces Ponen así figuras Que son hombres O niños Y niños ¿No? Entonces si suben la banquita Pues ya el niño Está a la misma altura De el hombre Que es más alto Pero eso Es Refleja Otra cosa ¿No? O sea La equidad Es diferente Y creo que eso Es lo que nos falta ¿No? Tener esa equidad La igualdad Pues sí puede existir En las leyes Y está en las leyes Pero no es de que Porque quieres ser igual Que el hombre ¿No? O esa igualdad Se refleja en que Pues cargas el garrafón Del agua ¿No? Y cosas así Pues que luego Te dicen Ah Quieres ser igual que yo Pues órale Carga esto Hace esto No sé qué No se trata de eso O sea Estamos hablando De cuestiones Que tienen que ver Con la legislación De comportamientos De representaciones Pero que en muchos sentidos Tenemos que cambiar O sea No es de que Ah Tú te puedes parar En el camión Igual que yo ¿No? Entonces tú Quédate parada Y yo me voy a ir sentada O este El que tiene problemas De discapacidad Ah no Pues yo me hago el dormido En el camión Y ocupo tu asiento ¿No? Porque Pues igual Yo puedo Soy ser humano Y necesito un asiento Y me siento ¿No? Pues allá Tú averíguatela No, no Eso no O sea Esas son cosas mínimas Que deberíamos de hacer ¿No? O sea Dar Al que necesite el asiento O si veo yo A un hombre en el camión Van a decir Ah es que nunca se sube al camión No, si me he subido a camiones En la Ciudad de México Cuando voy Siempre ando en camiones Ando en carro Y en el metro Pero Hay asientos ¿No? Y no se respeta Igual acá ¿No? No se respeta Y es por eso Porque Pues entramos En el yoyismo En el individualismo Que por allá Nos hemos ido mucho Y no pensamos En el colectivo En las necesidades Del colectivo Y ahí se va Esta precisamente Que no se aplican Esas leyes ¿No? Ahí sí hay Pero Pues Nos hacemos los ceguitos ¿No? En ese sentido ¿No? De no queremos ver ¿No? Bueno Como pregunta final ¿Cuáles serían ¿Cuáles serían las posibles Soluciones para erradicar La violencia? Pues yo creo que Siguiendo en este mismo sentido Que hemos venido Platicando Pues yo creo que Las políticas públicas Son esenciales ¿No? Cambiarlas Mejorarlas Y es eso también ¿No? Desde lo que decía Lucía Cómo Hay leyes Que pueden proteger ¿No? A esa paternidad Que se necesita ¿No? Que el hombre También conviva Con el hijo Que el hombre También se haga responsable De la educación Del hijo Y no es que no haya Cambiado en algún aspecto Claro Ya hay padres Que así lo hacen Pero no es lo mismo Que esté legislado De que ellos puedan Tener no permiso Para estar con En el momento del parto Para estar con la pareja Y el hijo Conviviendo con ellos A este A él que sigue en el trabajo Y la mujer Pues se las averigüe También sola ¿No? Entonces a veces Hemos privado De esa relación Que puede ser armoniosa Sí es complicado Porque Pues primero Eres pareja Y después tienes El hijo Y muchas veces Pues no eres formado En eso No hay una escuela Que te diga Cómo hacerlo Pero lo que yo digo Es que Tenemos que cambiar De mentalidad Tenemos que cambiar De esas prácticas Porque Las vivimos Desde que nacemos Y este Y luego Escuchamos Y nosotros Nos apropiamos De esos micromachismos De nuestro lenguaje En las bromas En muchas cosas Que las hemos Normalizado Y que no Nos damos cuenta Entonces puede ser Un cambio Desde decir Ah estoy Haciendo una broma De mal gusto O estoy Burlándome De cómo viene Vestida Igual Igual las mujeres Lo hacemos A veces Entonces yo creo Que desde ahí Ser conscientes De lo que hacemos Y que Este Podemos cambiar La convivencia Pero Pero no tenemos Que no tenemos Que dejar De lado Que tiene Que legislarse Que tienen Que cambiarse Las leyes Que tienen Que mejorar Esa relación Entre hombres Y mujeres Porque queremos Un mundo mejor Por eso se está Luchando Por la paz Porque esas Relaciones De poder Pues No No sean Tan Disparejas Mejor que Hay un equilibrio En ese sentido Y que no Se vea Alguien que sea Inferior Al otro Y aplica Para toda Nuestra vida O todas Nuestras acciones En la vida cotidiana Pero Es un proceso Y lento Sí La educación Yo creo La educación Para mujeres Y hombres La educación Que te permite Ver Esas Formas De violencia Simbólica Que hemos Que están Muy arraigadas Que hemos Aceptado Que Que hacemos Como que no Las vemos Y las vemos Entonces Educación Un poco De valor También Porque se necesita Valor Para Para responder Ante eso Y más En un En una sociedad En la que No No se está Acostumbrado A ser participativo A declarar Injusticias No No se está Acostumbrado O hay miedo Entonces Pues yo creo Que la educación Es primordial La educación De casa La educación Obviamente De las niñas Y de los niños Creo que por ahí Podríamos empezar A observarlos A ellos Siempre Lo más básico Los forma La educación Básica Nunca la vemos Siempre nos centramos En otras educaciones Y En otros niveles Y la educación Básica Es esencial En lo que va a ser Ese niño En lo que va a ser Una sociedad No se podríamos Empezar A verlo Desde ahí A evaluarnos En ese sentido Pues muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Pues gracias A ustedes Gracias Gracias por la invitación Cuando quieran Pueden regresar Muchas gracias Muchas gracias Radioescuchas Por sintonizarnos Un día más En su programa El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia Los esperamos A que nos sintonicen Todos los martes A las seis y media De la tarde En Radio Universidad Se despide de ustedes Alejandra Naranjo Por hoy El Baúl de Pesqueira Ha cerrado Un programa más Te invitamos A escuchar Un encuentro Entre el pasado Y el presente De Sonora En la próxima emisión Esta Fue una producción Del Departamento De Historia Y Antropología En coordinación Con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo La historia Sonora Enriqueciendo